¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Hola, Santiago. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Rebelde, a Mariana también, a Daniel, que hace en el programa. Un saludo. Bien. Estábamos rememorando actividades que hay. Ahora, en este momento, de acuerdo al anunciado, hubo una vigilia en Plaza de Mayo y ahora habría una concentración. No tenemos datos exactos en este momento. Pero eso era lo anunciado. Después que hubo en Córdoba, el 5 de octubre, también una actividad por la Sociedad Ciro-Libanesa, entre otros convocantes, que el 4 de octubre hubo en La Plata una actividad en un barrio bastante apartado del centro de la ciudad. Y bueno, en Necocheo, cercanía en Remueblanco, hubo también actividad en Necocheo, en Mar del Plata, o en Humanización, supongo que habrá habido concentraciones o actos al respecto. Sí, primero que nada, quería empezar, como se empieza la mayoría de estos casos, con la frase o con el mensaje de honor y gloria a los mártires, honor y gloria a la gran resistencia palestina, a la resistencia del Líbano, a todos los ejes de resistencia que están ayudando a la liberación, al camino de la liberación de Palestina, en estos más de 75 años de colonialismo anacrónico, de opresión bestial, de crímenes salvajes, de arrebato, bueno, de todo lo que se ha ido contando a lo largo de la existencia de este programa. Sí es cierto que hay un montón de actividades, muchas enmarcadas, en este 7 de octubre, días previos y días posteriores, se han pensado en varias consignas. En estos momentos, en la Plaza de Mayo, sí hay, por lo menos estuve viendo imágenes que están colocando fotos alusivas a este genocidio espantoso. Anoche fue la vigilia, por suerte, con mucha paz, con mucha tranquilidad, porque en algún momento se temió de alguna provocación, de algún tipo de acto violento por parte de los reaccionarios filosionistas, que nos ven como terroristas, que reafirman esa teoría absurda, cuando son ellos los terroristas, cuando son ellos los ocupantes, cuando son ellos los que están misacrando a un pueblo nativo, cuando son ellos los que no son semitas ni judíos originarios. Los verdaderos judíos originarios son los palestinos. Y esto no es un problema étnico, ni religioso, ni milenario, es un problema de colonialismo, es un problema político, y me parece que está bueno ponerlo en esos términos en este 7 de octubre. Reivindicar la fecha, yo soy una de las personas que reivindico el 7 de octubre, no solo porque puso en boca del mundo y en solidaridad a muchísima gente que despertó, que abrió los ojos, que pudo conocer la otra verdad, la otra narrativa, que no es la propaganda sionista, que es la voz de un pueblo sufriente y la voz de un pueblo resistente. Así que bueno, yo acabo de hacer un programa de radio aquí en Necochea, y después nos hemos sumado a algunas convocatorias aquí, hay muchas asambleas que están de alguna manera agitándose en contra de todas las medidas de este gobierno sionista de la República Argentina, y la bandera palestina está en todas esas asambleas, en todas esas luchas, porque entendemos que es la misma lucha, es un opresor y un oprimido, es un pueblo saqueado, es un pueblo que, en este caso, es nuestro territorio y también el pueblo palestino. Bueno, porque podemos decir que, bueno, la potencia sería entre Israel, al inicio del Estado de Israel, o por la fase previa, fue importantísimo el rol de Gran Bretaña, y de la creación del Estado de Israel, sobre todo de los Estados Unidos. Sí, totalmente. Y el financiamiento, y bueno, y la subsistencia del Estado de Genocida de Israel, gracias a Estados Unidos y a los lacayos del Reino Unido, y a otros gobiernos que no cortan relaciones, que emiten comunicados ambigos, y que también refuerzan esta teoría de los dos demonios, poniendo en pie de igualdad a Hamas y al sionismo, algo terriblemente falaz y terriblemente absurdo. Uno es la resistencia legítima, y el otro es el ocupante criminal. Y cada vez está quedando más expuesto, cada vez está quedando más aislado Israel. Israel ya se puede ver que cuando habla el filocionista criminal nazi de Netanyahu, en la ONU queda solo prácticamente, con un par de aliados afines, pero la mayoría se retiran y no se quedan a escuchar sus mentiras, que son una burla a la humanidad, hablando de paz, cuando está asesinando minuto a minuto a más palestinos, a más libaneses. En fin. El tema, hay varios temas, ¿no?, para pensar acerca de esto, más allá de las emociones, tratando de hacerlo lo más racional posible. Con esta accionar de Israel, que parece no tener fin, salvo que mataran a todos los gazatíes, o expulsaran al resto, la teoría de dos naciones o dos estados convivientes, se vuelve, sin lo imposible, dificilísima. Para eso mismo también está la cuestión del lado israelí, ¿no?, de la población de Israel, que uno, bueno, podrá decir que muchos son conscientes y son victimarios claros, y otros, podrá decir los, los que nunca fueron en el Taranjo, que están, este, se oponen, pero se ponen de una manera que no se puede explicar del todo. Bueno, acá hemos entrevistado muchas veces a varios integrantes del Partido Comunista de Israel, que obviamente, bueno, el tema del 7 de octubre es un tema controversial, pero en el resto de las cosas no están a favor de ni la masacre que nos sigue y todo lo demás. Pero también está visto que este gobernante hace como 26 años casi ininterrumpido que está en el gobierno, por lo tanto, apoyo con fluctuaciones seguramente, pero tiene apoyo popular, tristemente, cosa que los edificia. Y la cuestión del entrecruzamiento, porque uno no, hasta el otro partido no se puede hablar de que Israel sea un tubo imperialismo, un aliado menor de Estados Unidos, porque tiene entidades suficientes como para hacer eso. Y la prueba estaría, por ejemplo, en el financiamiento de los dos partidos, el rol que tienen los judíos norteamericanos en el financiamiento de los dos partidos, que eso determina también la política de los distintos gobiernos republicanos de muerte, después de apoyo prácticamente incondicional de Israel. Lo mismo pasa en Europa Occidental. Y eso no se puede justificar solamente por la cuestión de la culpa por el holocausto judío de la Segunda Guerra, porque ya pasaron muchos años y hay que entrecruzamiento de intereses de los sectores sionistas que no habitan Israel, los que habitan Israel y los países occidentales. Hay un entrecruzamiento, una transversalidad que hace difícil explicar o entender quién es el que manda y quién es el que obedece. Está bastante confuso. Sí, en realidad, en esta geopolítica, en este tablero internacional, claramente están operando todos los intereses. El principal, se sabe ya desde hace un tiempo, que es la supervivencia de Netanyahu, de no ir preso, ni él ni su mujer. Pero yo, en lo personal, no puedo y no voy a separar al colono sionista del gobierno israelí. Primero porque lo han elegido y tenemos que partir de la primera premisa que los palestinos no pudieron elegir y fueron sometidos a la creación de un Estado en su propia tierra, arrebatándoles la mayoría de las tierras, además de las tierras productivas, de sus bienes naturales. Entonces, los colonos sí tuvieron posibilidad de elegir, están permanentemente informados y saben lo que están haciendo, son conscientes cuando salen con un arma a atacar a un palestino porque se sienten, en realidad, ellos se sienten atacados y salen a atacar. Eso es increíble. Y además, esta ridiculez de inventar de que son un pueblo y que necesitaban una tierra porque eso es una gran mentira, una gran estafa porque nadie tiene derecho a vivir en ninguna tierra, en ningún lugar, a apropiarse de nada en nombre de ni religión, ni pertenencia política, ni pertenencia ni identidad, orientación sexual, ni ninguna, nada. Todos podemos convivir y tenemos el derecho a convivir y los palestinos son el primer ejemplo del mundo que convivían todas las religiones pacíficamente hasta que implementaron estos nazis sionistas europeos que fueron a masacrar al pueblo y que llegaron con un montón de mentiras y de excusas y de mitos que hicieron de eso su identidad y lamentablemente mucha gente de buena fe lo compró. Yo no estoy a favor ni de los dos estados ni de que hayan israelíes en Palestina porque por el simple hecho de que primero que son los palestinos los que tienen que decidir qué hacer y cómo vivir con quiénes convivir en todo caso con quiénes compartir su tierra y en todo caso los israelíes bien podrían estar en Reino Unido en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo que les apetezca sin que sea de forma violenta y agresiva porque no se lo permitirían en otro lugar del mundo no le permitirían hacer lo que están haciendo en Palestina eso está clarísimo y más tarde que temprano va a triunfar va a triunfar la verdad va a triunfar la resistencia va a triunfar la libertad del pueblo palestino y esa es la fe esa es la fe y ese es el acompañamiento en el corazón a todo a todo ese pueblo que sufre pero que también resiste y eso es importante también destacarlo sí el tema es cómo se resuelve y pensar que porque al pueblo le asiste a la justicia va a vencer es una linda idea pero pero hay que ver si la realidad la acompaña este el tema es que ya hace alrededor de más de 100 años que empezó el va tiene antecedentes anteriores pero ponele que en 100 años empezó la la invasión este primero pacífica entre comillas y después con la creación del Estado de Israel y no se ilumbra ni la paz por un lado ni la expulsión del Estado de Israel por otro daría la impresión pero es meramente conjetural lo mismo de que mientras que el orden mundial persista en donde siguen teniendo la supremacía que ahora está en crisis pero todavía la tienen el grupo presidencial Japón y sobre todo Estados Unidos va a ser muy difícil que eso cambie porque no es un país cualquiera para Occidente o para el sistema capitalista mundial el Estado de Israel no es cualquier colonia no es como una colonia que hubiera en Liberia por decir algo tiene mucha más sentido para ellos entonces más allá de la solidaridad que uno puede tener lamentablemente no se vislumbra una solución próxima sobre todo por la intransigencia israelí y norteamericana y inglesa y de Europa occidental no seguramente porque el proyecto sionista existe es real lo que pasa que para mí por lo menos lo que no tiene futuro a largo plazo larguísimo plazo no sabemos cuál es el tiempo pero no tiene no resiste que mucha gente pueda subsistir en esas condiciones de hecho hay un gran un gran éxodo de israelíes estaba escuchando un informe de la cantidad de ciudadanos que abandonan Israel de lo solo que está quedando internacionalmente de la fuerza el boicot también ha funcionado en cierto modo el aislamiento eso va eso va a ir progresivamente se va a ir acentuando y me parece a mí que también la resistencia va ganando cada vez más legitimidad a nivel internacional y sobre todo porque reitero que cada vez es más evidente de la mentira en la que ellos están posicionados y de la absoluta barbarie y la absoluta injusticia de asesinar a más de 45.000 personas entonces creo que los propios israelíes que además los que tienen familiares secuestrados no vislumbran poder recuperarlos con vida hay una gran decepción de todo lo que ha pasado en este año y me parece que por lo menos entiendo y además sí también deseo que así sea que se debilite profundamente la entidad sionista y y bueno y se termine se termine disolviendo después bueno si hay estado de israel o no no lo sé yo digo simplemente que no no estoy de acuerdo que por lo menos son los palestinos los que tendrán que decidir pero pero así como persisten como el plan original del sionismo no es ni los dos estados ni ni mucho menos el estado sionista lo que quiere es quedarse con palestina con líbano con yemén con irak con siria ese es el gran israel entonces si no se combate esto si no se entiende eso difícilmente se pueda dialogar o se pueda entender cuál es la situación en el campo de batalla no está bien pero comentamos que los imperios ahora digamos por ahí no hay uno solo pero bueno hay uno que lo encabeza que es Estados Unidos y es un aliado principal podemos convenir que está en decadencia podemos convenir que el futuro a largo plazo no tiene pero también podemos convenir como decir en el imperio romano tuvo siglos de decadencia y mientras tanto los pueblos los niños las mujeres sufren no solo sufren sino que son masacrados ese es el problema cuál es la la solución de este problema a corto plazo y a mediano plazo no se ve más allá de que uno tenga la razón y el otro tenga la injusticia pero bueno habría que ver la manera si todo el mundo presionara mucho más de lo que lo hace que es creciente podría ser y si un montón de israelíes se fueran también podría ser pero el tema es viendo la óptica del invasor ¿no? el invasor si si refrena sus sus ansias puede seguir existiendo y puede seguir este si si planteara la paz o planteara un retroceso de sus ambiciones este está hipotecando su existencia también viendo este no es lo que me gusta la duda que se me plantea obviamente me gustaría que todo fuese totalmente distinto pero es complicado sí sí es súper complicado de todas maneras frente a la invitación de la neutralidad o de la teoría de los demonios o de lo que sea por suerte a lo largo de todo este año uno entendió que la resistencia palestina es legítima el eje de la resistencia en general es legítimo y que están actuando en defensa de su historia de su identidad de su derecho existir y bueno lo otro es un proyecto colonial criminal y no merece más que una gran condena un gran repudio y por supuesto como dije al principio manifestar cada vez más la solidaridad comprometer a más personas a solidarizarse con palestina y entender que también nos puede pasar a nosotros que para los como lo dijo el otro día me gustó Sebastián Salgado dijo para los judíos talmúdicos hoy son palestina y en Líbano y mañana si tienen que venir a la Argentina lo harían con nosotros porque no les importa nada está clarísimo que ellos no no tienen otra religión más que su propia ambición y cuando van por un territorio por un por imponerse no les importa absolutamente nada y bueno y Milay también lo está demostrando claramente que no le importa nada no le importa si los palestinos se plantearan ser mucho más dialoguistas de los que son a lo único que los llevarían es a su más rápida eliminación eso queda clarísimo el tema es cómo llegar a una resolución favorable para los intereses palestinos lo más pronto posible y con la menor cantidad de víctimas posible eso sí porque incluso dan pena también hasta la propia soldada de la Lía aunque uno diga de fondo bueno no tendrían que ir a la guerra pero bueno también dan pena porque no deciden en la guerra los mandan obligatoriamente no es un ejército profesional es un ejército como era acá ante el servicio militar nada más que dura tres años y varones y mujeres y quedan reservistas también mucho peor de acá pero bueno no es lo principal pero también es lamentable que eso suceda bueno desde acá seguiremos bregando por la paz que la única posibilidad de que sea paz con la justicia sin tener resignación y bueno te mandamos un abrazo y te agradecemos siempre tu presencia en el programa y te seguiremos invitando muchas gracias Santiago buenas tardes y que viva Palestina siempre así es Palestina libre